Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Bueno, volvemos con los juegos gratis que nos regala cada mes Amazon Games. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime tenéis Amazon Games y si tenéis Amazon Games pues todos los meses un montón de juegos gratis. Bueno, todos los juegos no tienen por qué ser de una temática muy conocida y famosos y muy jugables. Normalmente suelen venir también muchos juegos indie extraños que no conocemos y que no nos suelen de nada. Y este debe ser uno de ellos, Anormal Lodge Phone. Un juego interesante, interesante. En el que nos encontramos un móvil y tenemos que explorar la intimidad de la persona desconocida que es la dueña de este teléfono. Bueno, pues esto tiene que ser una investigación, tenemos que mirar entre los mensajes, imágenes, aplicaciones y ir enlazando el rompecabezas que tenemos ahí para encontrar quién es la persona que ha desaparecido misteriosamente y que es la propietaria de este teléfono. Bueno, parece interesante el juego, la verdad. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está y realmente si es así de interesante. Este juego cuesta 3 euros en Steam, pero no lo regala Amazon Games. Así que nada, vamos a aprovecharlo, vamos a probarlo y a ver qué os parece a vosotros. Y luego también, pues a ver qué me parece a mí. Por eso ya sabéis que luego me dejéis un comentario y me decís, pues hablando de este juego es una mierda, no he coincido contigo. A lo mejor a mí también me parece una mierda, pero bueno, vamos a probarlo. Parece que está en castellano y nada, pues vamos a darle caña. Bueno, pues aquí estamos, a Norman Lodge Phone, acabas de encontrar un teléfono. Descubre la verdad. Pulsa una tecla para empezar. Descubre la verdad. ¿Ha recibido cuatro mensajes de papá? A ver. ¿Dónde estás? Todo el mundo está buscando a papá. Samuel, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde has ido, papá? Nos estamos preocupando. Dinos, creo que todavía en tu madre quiere llamar a la policía, papá. A ver, veamos todos los mensajes. He cambiado de teléfono. Ya tienen mi número nuevo, Sam. ¿Por qué no me escribes de tu habitación? Papá. ¿Por qué me escribes de tu habitación? Acabo de mandar mi número nuevo a todos mis contactos. No era solo por ti. ¿Por qué me contentas de tu habitación, papá? ¿Me estás tomando el pelo? Yo nunca. Jiji, papá. Feliz cumpleaños de papi. Gracias, hijo, papá. Mamá pregunta si Melissa va a cenar con nosotros hoy. No, últimamente nos estamos viendo. Bueno, las mujeres pueden ser difíciles de tener. Tu madre es un misterio para mí. Los hombres a veces también pueden ser difíciles. A ver. Yo lo primero que quiero hacer es coger... A callarse, hombre. Entonces tengo que descubrir de quién es el móvil. Teníamos ahí los mensajes. E-mail. No hay conexión. Recibidos. Enviados. Orador. Papelera. Nada. Pues vamos a seguir buscando. Sin mensaje, no. Calendario. 18. Visita al museo. 22. Cita dentista. 23. Teo, Raychard, los llegan. 24. Teo, Raychard, los se van. 27. Cine con Aris. 31. Fiesta, 18 cumple. Mira. Diciembre. Fiesta con Melisa. Melisa despega. Cumple papá. Feria del libro. Cine con Melisa. Club de lectura. Club de lectura. Examen de matemáticas. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Cine con Melisa. Comida Ringo. Club de lectura. Vale, pues esto es lo que tenemos. Papá. A ver, aquí se habla de Melisa, ¿no? Papá, papá, papá. Melisa. Bueno, las mujeres pueden ser difícil de entender. Tú me es un misterio para mí. No se me está bien. Eres una chava. Y me dicen a una chica. Y a ver, es como voy a ir pronto contigo. No puedo verlo si me dais. A ver si miras qué pasa cuando esté de vuelta. Mamá dice que a ver si Melisa le puede mandar la receta a la Marisa Tarta. He hecho grande que le hice por mi cumpleaños. Mamá dice que en otro vídeo de la cita con el dentista. ¿Has visto mi mensaje del dentista? ¿Por qué no respondes? Lo he visto, pero en clase, perdona. Tu madre te ha pedido cita con la peluquería mañana a las 10. ¿Para qué? He dicho tropecientas veces que pasó de cortarme el pelo. Hazlo por ella. Se pondrá contenta. Voy a comprar cosas para la fiesta mañana y no estoy seguro de cuánta gente va a saber. ¿Sabes si Melisa tiene pensado en ir? No viene. Y eso a mí me parece la nula perfecta. Mamá y yo la vemos agradable. Educada, dócil y guapa. Justo lo que todo hombre querría en una mujer madre mía. No me apetece hablar de eso. No pareces interesarte mucho por las chicas en general. Pensábamos que estabas muy enamorado de Melisa. Hacéis buena pareja. ¿Qué ha pasado? ¡Que me deje ya! ¡Que me deje! A ver. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Estoy tan orgulloso del hombre en el que te has convertido. Hoy lo celebramos por todo lo alto. Así que prepárate para la mejor fiesta. Gracias, papi. ¿Dónde estás? Todo el mundo me está buscando. Samuel, ¿dónde estás? ¿Dónde? Ah, sí, en Samuel. No estamos preocupando. Vale. Vale. Sofía, juegos de mesa. He cambiado de teléfono. ¿Estás aún en el club? Creo que me dejé el paraguas. Ya me he ido, pero ahí se quedaba más tiempo. Ya le pregunto a ella. Ya lo tiene. Gracias, madre. No creo de nada. Era raro que no os marchéis al mismo tiempo. Pensaba que siempre ibais a casa a la ULB. Últimamente sois una y carne. Mi mejor amiga. Feliz cumpleaños, Sam. Espero que la tarde esté buena. Y te regalen muchas cosas. Vale. Tío Ray. Que se me olvida. Tal, 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 tal. A ver qué le dice. He cambiado de teléfono. Bien. ¿Cuál has pillado? Es caro. ¿Dónde lo has sacado a tu viejo? Contra seca. Espero que te haya comprado un último modelo. No es tan caro. Necesito un súper de teléfono. Además, en Navidad está la vuelta de esquina y luego mi compañero. Así que ha prometido hacer historia con mi regalo de entonces. Ni idea de qué será. Ya te estás soltando en directas. Yo tengo una ligera idea. Uh, pero no diré nada. Solo te puedo decir que no es apto para nenas. Feliz 2016 de Ray. Hey, animal. Que te voy a ver este y el próximo fin de semana. Hola, tío Ray. Tío ya me ha dicho. Nos vemos pronto. El tonto de Teo no sabe la contraseña del wifi de Melren. Necesitamos internet. Se la acabo de mandar. Ajá. Casi estamos allí. Sé de un niño bueno y merecíslo a tu mamá. Y por la contraseña se la ha mandado a quién. Teo. Vale. Pues entonces Teo tiene la contraseña. Teo, 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 Teo. Teo. ¿Dónde estás, Teo? Teo. David. Noa. Doña. Mamá. Vivi Teo. Aquí te ha mandado la contraseña del wifi. A ver. Vale. Mi madre dice que estábamos a verlos. Qué carrera. Con el campeonato mundial. Muy fan de las cosas. No. El informativo. En volado. No toca ser arpa. Vale. Me criaron. Vale. Qué cojo. No lo han visto. No. Y no quiero verla. Me importa una mierda. Se fue. Eso es todo. Vaya por Dios. Aquí hay un tema de amorillos. ¿Dónde está la contraseña del wifi? ¿Dónde está la contraseña del wifi? Después de lo que hablamos. He mirado de nuevo. Y la invitación seguía ahí. Así que he copiado el dato de contacto. No me quedan minutos hasta el mes que viene. Pero llamarte de fijo es peligroso. Mis padres están en casa. Mierda. Mis padres están. Bien. Podemos hablar mañana. A ver. Pero no me diría la contraseña del wifi, tío. Hubo. Aquel. Melisa. Vamos. Vamos a enterarnos de que él ha dicho Melisa. ¿Eh? Porque no quiere saber nada de ella. Oh, por fin. ¿Quedamos delante del cine de tarde? Sí, vale. Me acabo de encontrar esto en mi mochila. ¿Sabes algo del tema por casualidad? Samuel y Melisa. Sí, lo metí yo ayer en el cine mientras ibas al baño. ¿Por qué? ¿Me he perdido alguna fecha señalada ayer? Como nuestro primer beso o algo. Para nada. Solo quería hacerte feliz. Oh, no tenías por qué. Eres un amor. ¿Lo has dibujado tú? Sí, pero inspirada por la foto que nos sacamos en vacaciones. Ya veo. Por cierto, perdí esa foto con el otro teléfono. ¿Me la puedes enviar? La saqué con mi cámara. Sí que está en el PC. Te la mando por email. Gracias. La verdad es que me gusta más tu dibujo que la foto original. Dibuja súper bien. ¿Seguro que no quieres ir a la escuela de arte del próximo curso? Eres un amor. Pero te juro que solo me ayudan bien los retratos. Lo que quiero es ir a veterinaria como sea. ¿Cuándo era que te daban los resultados de la prueba de admisión? 23 de diciembre. Vale. Bueno, empezando. Claro que tengo fe en ti. Seguro que lo consigues. Te quiero. Y yo a ti. Raquel me ha llamado como 5 de esta mañana. No estoy animada para contestar hoy. ¿Tienes idea de por qué quiere? No lo sé, pero me ha mandado un mensaje porque te está buscando. Ya le diré que hoy no es buen día. Gracias. Me pongo a hacer caja de nuevo. Dime si te dice lo que quiere. Solo era la contestada del wifi de Melren. LOL. ¿Cómo he ido a darme muchas palizas? Mogollón. Es vieja. He tenido que montonar mucho trasto. No te harías de mi abuelis. ¿Cómo te ha ido el día? Psst. Tirando. ¿Qué has hecho? Fui al club de juego de mesa. ¿Con quién? Tomás, Ana y Martín. ¿No estaba Alice? Sí. ¿Y por qué me mientes? No te he mentido. ¿Por qué no me ha dicho desde el principio que estaba Alice? ¿Me estás ocultando algo? Precisamente por eso. Porque te comes los celos cuando hablo de Alice. Te he dicho mil veces que soy una amiga, ¿vale? Pero eres mi mejor amiga. No quiero dejar de verla. A ver si para allá de intentar convencerme. Perdona, soy boba. Quiero tener las cosas claras. Nunca más. Nunca he conocido amistades chico-chica como la que tienes con esa Alice. Solo te amo a ti. Ay. Pero mira, seguro que estaría menos creosa si me va a presentarse un día. Sí, algún día estos te la puedo presentar. Pero ¿por qué no ahora? Porque ya son las 10 de la noche. Cierto, me voy a la cama ya. Que duerma pinosito de gominola. Fasca. Más unas noches. Melis sabrosa. Solo faltan 10 días. Están muy nerviosas. Más nerviosas que yo. Oye, que es solo una peli. Quiero decir, la película más esperada de la historia de la galaxia. ¿Te imaginas que sea aburrida? ¡No! Va a ser increíble. Oye, estaba pensando si tu primo o tío va a estar en el cumpleaños de tu padre. No, ¿por qué? Ah, vale. Cuando me mira me hace sentir incómoda. Es como si me desnudara con la mirada. Sí, es un poco rarito su manera. Pero no te preocupes. No va a venir. Mañana es el gran día. ¿Quedamos delante del cine? Sí. Yo iré vestida en Clos Prey. Ah, qué vergüe. Nos van a mirar todos. Me da igual. Me olvidé el libro de mates en el casillo de mi taquilla. ¿Estás ahora en el colegio? ¿Me lo puedes traer esta tarde? Claro, te lo llevo. ¿Has cambiado la combinación de tu taquilla? Seguro que has puesto el cumpleaños de Alice, ¿no? ¿Cómo? No, claro que no. Aún es tu cumpleaños. Pero primero el mes y luego el día. Vale, lo tengo. Gracias. Nos vemos luego. Gracias por venir al cumple de mi padre esta noche. La data estaba buenísima. Ajá. De nada. Siempre es un placer. Tu padre ha repetido hasta tres veces. ¿Me puedes mandar la foto de mi padre soplando las velas? La que saqué con mi teléfono salió mal y la borré. Espero que tu cámara funcione mejor que mi teléfono. No es para mandarse la misma abuela. Paso la foto de la tarjeta de este de mañana y te mando lo que tengo. Es una pena que se perdiese la fiesta. Sí, da pena que ya no pueda salir ni moverse. Estaba pensando que le gustarán también las fotos de tu concierto. Ah, sí. Pero ahora que lo dices me las ha estado pidiendo los últimos seis meses. Soy un neto terrible. Te la mando mañana también. Gracias. He visto a Elena hoy y me ha contado lo que pasó con Sebastián. Supongo que podemos hablar porque me ha dicho que ya te lo contó. Vaya mierda todo. ¿Por qué no me dijiste nada ayer? Es un asco lo que ha pasado. No quería contártelo antes que Elena. Es algo muy personal, pero me moría por decirte algo. Me tiene muy cabreado. Bueno, te entiendo. Está guay que no hayas contado los secretos de otra gente. También me ha dicho que tú la convenciste para que hablara conmigo. Creo que le he sido de ayuda, así que bien por ti. Ya sabía yo que le vendría muy bien hablar contigo. Lo que me hace pensar. Para convencerla, le has hablado de ya sabes qué. No, no voy contando los secretos de otra gente, como has dicho. Gracias, de nada. Ya tengo el resultado. No me atrevo a abrir el sobre. Venga ya, esperar no va a cambiar nada. Ya, tiene razón. Bueno, ya vamos. ¿Y bien? No apta. Oh, no. ¿Quieres que vaya a verte? No. Ahora solo quiero quedarme llorando en la cama he hecho una bola. No quiero que estés sola en un momento así. Me ducho y voy para allá. No, de verdad, no vengas. Lo triste es que no tengo tiempo de acurrucarme. Entre los nervios de los resultados y la charla con Elena, no he tenido tiempo de hacer la maleta para mañana y tengo que hacerla ya. Vale, pero llámame si necesites hablar. Te llamo antes de acostarme. Hasta luego. Estoy en el aeropuerto pensando en ti. Nos vemos en Nochevieja. Disfruta de las vacas. Feliz Navidad para mi sitio de gominola. Feliz Navidad para la chica más guapa, guapísima. Qué ganas ya de verte mañana. Esta semana de vacaciones ha sido como meses sin verte. Seguro que tú has quedado siempre mientras con esa Alice. No, no la he visto. No he hecho otra cosa que pensar en ti en toda la semana. Tampoco me puedo aguantar hasta mañana. Tengo una gran sorpresa esta noche. Algo para celebrar lo grande del año. ¿No quieres saber lo que es? Te voy a mandar una pista en una foto. De Melissa. Oh, oh. Lo siento mucho, pero no iré. Ya sé que tenía muchas esperanzas en esta noche, pero es hora de admitir que estamos en momentos muy diferentes de nuestras vidas. Y ya no queremos lo mismo en la relación. No somos los adolescentes que éramos antes. Me doy cuenta de lo mal que está decirte esto por mensaje. Pero no me atrevo a hacerlo a la cara. Espero que todavía puedas al menos pasar una buena tarde y encuentres la felicidad en 2016. Espera, estás de broma, ¿eh? ¿Me estás dejando? ¿Pero esto es una broma? Pero si estamos genial hasta ahora. ¿Ha pasado algo durante las vacaciones? No me puedes dejar así. Nos queremos. No ha pasado nada durante las vacaciones. Es solo que no siento lo mismo que antes. Danos tiempo. No puedes romper lo que hay entre nosotros por un impulso. Ven a mi casa y hablamos. No. Ya he tomado la decisión y quiero pasar el resto del día solo. Lo siento. Que te jodan. Puede que suene estúpido decirte esto ahora, pero siento mucho todo lo que ha pasado. Eres una chica especial y mereces a alguien mejor que un capullo como yo. Pues sí que eres un capullo. Siento mucho haberte hecho sufrir de esta manera. Si puedo hacer algo para ayudarte, no tienes más que decirlo, por favor. Ya sabes que haría cualquier cosa por ti. Lo que quiero es a ti. Es la única persona que he querido y siempre querré en mi vida. Todo menos eso. Si puedes hacer algo para disculparme o mejor las cosas, dímelo. Vaya tela. Vaya tela. Bueno gente, pues el juego no me ha parecido malo del todo. Sí que es verdad que es un móvil. O sea, tenemos un móvil con una serie de opciones y una serie de cosas. Mensajes, detecto, calendario y tal. Es interesante. Hombre, es diferente. No es lo que estamos acostumbrados. Pero tiene su cosa de investigar. Ese espíritu voyer que tenemos todos dentro de enterarnos de los cotillos, de los demás. Pues hace que el juego sea medianamente interesante. Nada, yo ya lo tengo agregado a mi biblioteca. Lo tengo reclamado porque para probarlo tenía que reclamarlo. Pero bueno, si te gustan estos juegos de lógica en el que tienes que leer un mensaje y enlazar con otro y sacar una contraseña y tal, pues puede ser interesante. Va a pasar el rato. Yo no creo que juegue más, pero bueno, ahí estará. Ahí lo tendré. Si en algún momento me pica la curiosidad, pues volveré a darle caña. Y nada, ya sabéis que espero vuestros comentarios. Espero por supuesto que os suscribáis al canal pinchando aquí. Y también os recomiendo que veáis este vídeo de aquí. Bueno, ya sabéis, comentarios, ese pedazo de like. Y nos vemos en próximos vídeos de juegos gratis aquí en el canal de Lorández Errante. Bye, bye.